¡Ay, qué cabales! La canasta por la vela, en el paloma y el fray, y los ritos de mi madera, por aquí viene mi balcón. La canasta por la vela, en el paloma y el fray, y los ritos de mi madera, por aquí viene mi balcón. La canasta por la vela, en el paloma y el fray, y los ritos de mi madera, por aquí viene mi balcón. La canasta por la vela, en el paloma y el fray, y los ritos de mi madera, por aquí viene mi balcón. La canasta por la vela, en el paloma y el fray, y los ritos de mi madera, 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 por aquí viene mi balcón. La canasta por la vela, y los ritos de mi madera, 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 y los ritos de mi madera ¿A qué le paga tu alma aquel que tanto me quiere? ¿A qué le paga tu alma aquel que tanto me quiere? ¿A qué le paga tu alma aquel que tanto me quiere? ¿A qué le paga tu alma aquel que tanto me quiere? ¿A qué le paga tu alma aquel que tanto me quiere? ¿A qué le paga tu alma aquel que tanto me quiere? ¿A qué le paga tu alma aquel que tanto me quiere? ¿A qué le paga tu alma aquel que tanto me quiere? ah 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 a ah 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 A la muerte del mar querido, la vía adelanta. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.